Esta canción se llama Te Recuerdo, Amanda, y es una canción que habla del amor de dos obreros, dos obreros de ahora, de esos que usted mismo ve por las calles y a veces no se da cuenta de lo que existe dentro del alma, de dos obreros de cualquier fábrica en cualquier ciudad, en cualquier lugar de nuestro continente. Te recuerdo, Amanda. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él. Son cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos, suena la sirena de vuelta al trabajo, y tú caminando lo iluminas todo, los cinco minutos te hacen florecer. Manuel, te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él. Manuel, que partió a la sirena, que nunca hizo daño, que partió a la sirena, y en cinco minutos quedó destrozado. Suena la sirena, suena la sirena, de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco, Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la calle, con él, con él, con él, con él, con él, con él, con él.